Voy a enseñarte cómo puedes entrenar tus propios modelos de Machine Learning en menos de tres líneas gracias a la librería de Python PyCaret y cómo puedes hacerlo en tu propia máquina y totalmente gratis. Quédate, porque en este vídeo vamos a ver primero qué es PyCaret, qué trae la nueva versión 3.0 y cómo puedes usarlo tú mismo y de forma totalmente gratis y muy fácil. PyCaret, por si no lo conocías, es una de las librerías más conocidas y open source para hacer AutoML. Esto consiste en entrenar muchos modelos de forma totalmente automatizada para luego poder escoger el mejor y además slow code. Esto quiere decir que necesitaremos pocas líneas de códigos para lanzar todo esto. Estas son algunas de las cosas que puedes hacer con esta librería. Preparar datos, probar diferentes modelos, ajustar los hiperparámetros de forma automática, crear gráficos y quinta y última, desplegar estos modelos, que es algo que viene en la última versión. A continuación lo veremos. PyCaret, además de esto, te ofrece muchas opciones para personalizar tus análisis y que puedes hacer distintos tipos de pruebas en los modelos. Además de ser compatible con librerías súper utilizadas que seguro habéis probado como Numpy, Pandas o Scikit-Len. Al final esto, tanto si sabes ya de Machine Learning como si no sabes, te va a ayudar a optimizar tu trabajo y enfocarte en lo que realmente importa, que son los datos y las preguntas que quiero responder con estos. Al final PyCaret lo que intenta con esto es enfocarse en la figura que apareció hace unos pocos años llamada Citizen Data Scientist, que es un término que se utilizó por primera vez por Gartner. Al final un citizen o ciudadano de ciencia de datos viene a ser una persona que utiliza o necesita utilizar esto para realizar modelos, pero no ha estudiado toda esta parte de análisis o ciencia de datos y digamos que no tiene muchas capacidades en programación. Entonces, gracias a este tipo de herramientas, podrá hacer un modelo bastante decente. Y vamos ahora directamente a ver qué novedades trae esta versión. Básicamente son tres. Empezamos con la primera. Módulo para series temporales. Y es que con el lanzamiento de esta versión 3.0, la versión o el módulo de series temporales ya ha alcanzado una versión estable. Y ahora básicamente es accesible por los usuarios de forma fácil para resolver problemas que tienen que ver con las propias series temporales. Actualmente este módulo está enfocado a resolver tareas de pronóstico con eficacia y precisión. Y lo hace proporcionando una interfaz intuitiva para realizar este tipo de operaciones. En el futuro ya nos adelantan que el objetivo es que este tipo de predicciones también sean capaces de detectar anomalías en las propias series temporales. Y también realizar agrupaciones de series temporales. Esto es muy útil. Por ejemplo, imaginaros si tenemos un supermercado que quiere ver las tendencias de lo que se está vendiendo más y menos y agruparlo por ese tipo de ventas para a lo mejor prever que va a necesitar más en verano o en invierno o si se agrupan por algún tipo de estacionalidad, podríamos utilizar este tipo de recursos que nos ofrece PyCaret para hacerlo de forma bastante fácil y agrupar los productos según sus ventas. Segunda novedad. API orientado a objetos. Y es que aunque PyCaret ha llegado a ganarse la confianza de muchos data scientists, no utiliza esta programación orientada a objetos, que se suele ver por parte de los desarrolladores de Python. Y ahora han decidido parar y replantear algunas de las funciones que sacaron en la versión 1.0 para acercarse más hacia este tipo de programación. Ellos son perfectamente conscientes de que hacer este tipo de cambios supone un trabajo bastante grande para ellos, pero creen que es el camino a seguir si quieren seguir siendo el número 1 en este tipo de AutoML. Al final, gracias a esto, podrá ser utilizado para implementarse en las herramientas que utilizamos los data scientists de forma mucho más fácil, lo que le permitirá ser una librería más eficiente. Al final, esto para entendernos en lo que se va a traducir, es que nosotros cuando hagamos muchos experimentos, cada experimento incluye varios modelos con una serie de datos y resultado, los vamos a poder guardar en una variable o objeto. Y después con este objeto podemos hacer varias cosas, como guardarlo o compararlo con otro objeto que tenga más variables de otros modelos. De esta forma se nos hace mucho más sencillo e intuitivo el poder comparar modelos entre sí. Y tercera y última mejora que vamos a comentar antes de ver el código, registro de los experimentos. En PyCaret, la versión 2 para el registro de experimentos se asoció con MLflow, que es una librería muy útil y bastante conocida para hacer el propio registro de estos experimentos o estos modelos que se iban generando. Sin embargo, con esta versión 3.0 han ampliado esta gama y ahora vamos a poder utilizar una serie de herramientas para registrar nuestros experimentos. La última versión incluye soporte para la gran conocida y que va muy bien, Weight and Biases, otras como CometML, DaxHub y por supuesto mantienen MLflow. Para cambiar el registrador que queremos utilizar será muy sencillo. Simplemente en la función o en la parte de Log Experiment vamos a seleccionar, vamos a poner el que nosotros queremos. Esto al final brinda a los usuarios, nos trae una posibilidad de ampliar las opciones en cuanto a rastrear y administrar o desplegar esos experimentos o esos modelos en producción. Y ahora directamente nos venimos a Google Collab, arrancamos una entona de ejecución. En este caso nos va a dar igual si utilizamos GPU o CPU, por lo tanto lo vamos a dejar como está. Y vamos a empezar directamente. Ya veréis, es un notebook muy sencillito, por lo tanto no vamos a necesitar aquí de tirar muchas líneas de código. Simplemente lo voy a ir explicando y lo veremos. Para instalar la última versión de PyCaret vamos a lanzar esta línea. Una vez se nos instalen todos los requerimientos para la propia versión, que como veis son bastantes, vamos a comprobar ejecutando esto que tenemos la versión 3.0.0 y después ya podremos empezar a trabajar. Entonces para este caso yo me voy a importar la función GetData, que es una que nos da el propio PyCaret con unos dataset que podemos utilizar de prueba. Aquí podríais utilizar ya directamente vuestros datos leyéndolos con pandas de un CSV. De forma muy sencillita. Y aquí lo que vamos a hacer es GetData, en este caso uno de Lluis, que nos van a bajar aquí con todos estos datos. Nos hace aquí un display. Y después nos vamos a bajar de la parte de PyCaret de clasificación todas las funciones. Esto se hace con un asterisco. Yo suelo recomendar más que bajemos las funciones tal cual las queremos y dejemos este asterisco para cosas muy concretas. Pero bueno, en este caso y para ejemplo nos viene bien. Directamente ya vamos a ver que con estas líneas vamos a conseguir entrear nuestros modelos. Como hemos comentado antes, prácticamente son tres líneas. Aquí decimos en nuestro setup, que es como queremos definir el experimento. Le vamos a decir los datos, que es esta tabla de aquí. Y el target que queremos predecir. En este caso, Purchase, que es la columna esta de aquí. Y ya directamente, como hemos importado la parte de clasificación, le estamos diciendo que no vamos a querer hacer una regresión. Es decir, lo que queremos hacer es una clasificación que nos saque si es TH, MM o lo que tenga. Entonces, aquí nos está dando ya una serie de cosas que ve el propio PyCaret. Que aquí nos está diciendo que el target es binario, que puede valer TH o MM, lo cual va a clasificar uno como cero y al otro como uno. Y otra serie de datos. Y esta parte de aquí, esta línea, es lo que nos va a lanzar un montón de modelos y además nos lo va a comparar entre ellos para darnos cuál es el mejor, directamente, sin más. Entonces, nosotros lanzamos Compare Moders y aquí vemos que están lanzando un montón de modelos de clasificación para compararlos. Tenemos una regresión logística, tenemos el RIT Classifier, tenemos la IGVN, que a mí me gusta muchísimo para datos, Random Forest, tenemos AdaBoost. Tenemos los principales que se suelen utilizar, lo que haría un científico de datos que es ir probando uno a uno. Esto te hace un primer muestreo con todos. Después, podemos plotear, como hemos visto en las novedades de antes, las métricas. En este caso, sacamos una curva ROC, que nos está diciendo aquí ya un poco la precisión que tiene. Aquí vemos que el AUC es 0,89, lo cual no está nada mal, la verdad. Dependerá un poco de la tarea que queramos resolver, pero en este caso vemos que no está mal. Y luego tenemos una función para evaluar los modelos, los experimentos que hemos hecho antes. En este caso, le vamos a pasar directamente Best, que es el mejor que nos ha sacado aquí, que es lo que te va marcando en amarillo. Según lo que quieras mejorar, podrás elegir uno u otro. En este caso, vemos que te devuelven algo interactivo y nos va a permitir ir pinchando entre los diferentes gráficos. Aquí, por ejemplo, tenemos la matriz de confusión, que nos va a decir los aciertos. En cuanto más caiga en la diagona principal, mejor. También podemos ver el AUC, que hemos visto anteriormente. También nos va a sacar aquí en Mainful, los hiperparámetros, el recall, el error. Como vemos, hay muchísimos gráficos que te va a permitir entender bien cómo está funcionando tu modelo. Y con esto ya tendrías un poco las bases para poder ejecutar tus modelos de Machine Learning sin ningún tipo de problema. Si te ha gustado, déjame un like que se agradece muchísimo. Suscríbete para más vídeos como este y empezar a progresar en tu carrera de Data Scientist. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.